Fuertes lluvias están causando estragos en Guatemala, hay miles de desplazados y los barrancos se desploman llevándose las casas. Ya no quedó nada bueno. El inmenso dolor que siente esa madre hace que le broten las lágrimas. Está viendo como los bomberos sacan de entre toneladas de tierra el cadáver de su hijo que fue sepultado por un deslave. Pero yo ahora me voy de aquí para la frontera porque de allá estoy, allá está mi familia. Yo me voy y me llevo a mi hijo para allá. Y ellos fueron a parar hasta las otras casas porque el lodo se lo llevó. Las causantes de la tragedia son las lluvias que azotan Guatemala. El inicio del invierno ha provocado muerte, inundaciones, derrumbes y terror en la población. Las autoridades anunciaron que los estragos continuarán. Escenas como esas podrían repetirse porque la gente pobre tiene sus casas a orillas de los barrancos y en los cerros. Y las lluvias ocasionan que la tierra se afloje provocando los derrumbes. Las autoridades confirmaron que casi 10 mil personas han sido desplazadas por las inundaciones en varias partes del país. Y luchan por evitar más pérdidas de vidas. Desde Guatemala, Jenny Guerra, cierre de edición.